¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en nuestro segundo día de ejercicio. Ando acompañada. ¡Dale hola! Y hoy va a estar buenísimo. Vamos a empezar. ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola! Después que ya terminamos de calentar, vamos a empezar con los ejercicios de fondo. ¡Dale hola! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.